¡La Luz del Pelaga! Los personajes que yo hago de cosplay me siento muy identificada con su personalidad y trato de elegir cada personaje según la personalidad que tiene. ¡Gracias! Bueno, mirá la gente que ama, mirá la gente que ama. Hay algo muy mágico que es propio de la música que se transmite, no importa el idioma que sea y que toca el corazón de la gente, ¿no? ¡Gracias!